En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto para abordar el desafío del ahorro energético. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! ¡Calefacción ajustada! Es el equipo ahorro. Modo eco activado. Si buscas soluciones para ahorrar en tu factura fáciles, rápidas y efectivas, seguro que puede ayudarte. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. ¡Me encanta que el ahorro salga bien! ¡Gracias!